Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que seguro que a todas las personitas que se mueven dentro del mundo de la dramatización os va a encantar. Y lo he titulado en este caso tipos de actores y actrices. Estamos hablando del canal YouTube Sé Tú creando Concha Santiago a su disposición. El actor, la actriz, ha de dominar las técnicas de interpretación dependiendo de las necesidades en su puesta escénica o representación. Sin resaltar que hay profesionales y aficionados más especializados en unas metodologías que en otras. Voy a citar las diferentes tipologías más conocidas y sus necesidades fundamentales, siempre ampliables en todos los aspectos creativos, porque en este arte de la representación todo puede valer para superarnos y mejorar el producto final. Empecemos. Actor, actriz, circense. Desarrolla más la técnica de la expresión corporal y expresiva en sus prácticas estéticas. La acrobacia, el contorsionismo, el equilibrio, ritmo y coordinación es el todo unido a la coreografía, música y puesta escénica. A lo cual podemos añadir el manejo del fuego, malabares, trapecio, cuerda, barra, tela, boom, infinidad. Seguimos. Actor, actriz, nuevo circo. Este, en muchos casos, domina las técnicas circenses, ampliando mucho más su campo en la improvisación, acción-reacción, en la captación y participación del público, haciendo un espectáculo mucho más interactivo. Este campo actoral, muy a pie de calle, suele reforzarse con el dominio de la magia, el mimo, el payaso, puntos suspensivos. Y ahí va otro. Actor, actriz, mimo. Aquí hablamos del lenguaje del cuerpo y la gestualidad para narrar sin hablar. Un personaje, un ambiente, una historia, total nada. Actor, actriz, payaso o clown. Un buen payaso, payasa, ha de saber reírse de él mismo, tener sentido del humor, resaltar con habilidad la torpeza del personaje, por lo que la expresión del cuerpo, la voz, la historia, a contar, siempre ha de estar acompañada de comicidad. Actor, actriz, radiofónico. En este caso, la parte corporal se queda más en el apoyo de su interpretación, dado que nadie lo ve. Sí necesita de su expresión corporal y oral para poder dar veracidad a lo que está interpretando. En este caso, el texto no necesita ser estudiado. Y sí dominar perfectamente la técnica de la lectura dramatizada, para que no se note que lo estás leyendo. Actor, actriz, de cine. En este, cuanto más natural te muestres y cuanto más te creas el personaje con una base de expresión y vocalización, puede valer. Has de enamorar a la cámara que tienes delante. Y no hace falta exagerar, sino todo lo contrario. Naturalidad, ¿verdad? Ya por el personaje. Como para hacer una película se requiere de cientos de tomas, pues oye, siempre se puede repetir y escoger la mejor. Actor, actriz, especialista de cine. Este, además de un superseguro de vida, requiere del dominio de todas las técnicas circenses para no romperse la crisma o ningún hueso. Estos son los que sustituyen a los actores de cine en las secuencias más arriesgadas. Eso sí, deben tener muy claro el personaje que están haciendo, para dar continuidad y veracidad a las acciones interpretativas de quien están supliendo. Y seguimos. Actor, actriz de doblaje. Podríamos aplicar perfectamente lo mismo que en el actor radiofónico, ampliando el campo respecto a la observación y el personaje a quien están doblando. Cada matiz es superimportante, ya que están transmitiendo voz, respiración, silencio, onomatopeyas, sentimientos, interpretación. Además, todo debe coincidir con el actor al que doblan. Deben sincronizar su intervención. Sin duda, este actor ha de tener un mimetismo especial en ese vis-a-vis. Actor, actriz de teatro. Estos han de dominar el todo de la dramatización, dependiendo del tipo de personaje que representen, valorar más la herramienta a utilizar. En fin, pues sin duda hay más tipologías de actores y actrices. Pero para no hacer un podcast muy largo, clarificar e iniciarnos, quedémonos con los más conocidos. Sin obviar la genialidad y el dominio de los actores, actrices de ballet, ópera, musicales, zarzuela, microteatro. En los que además de todo lo anteriormente expuesto, se une la dramatización de la lírica, el ritmo, el dominio de la voz cantando, bailando e interpretando. Total nada. Quiero destacar que un actor, una actriz, bien formados, no son nada sino una buena dirección y unos buenos profesionales de la luz, el sonido, la imagen, la escenografía, la utilería, el vestuario y la producción del espectáculo. Lo que demuestra que este oficio es un trabajo maravilloso, un trabajo de equipo que lleva consigo más trabajo, trabajo y trabajo. Pero eso sí, un montón de satisfacciones y alicientes. Bueno, espero haber podido aportar un granito de arena dentro de este amplio mundo de la formación. Muchísimas gracias. Gracias.